¡Ahí está! Un segundo, ¿puedes hacer? Sí. Soy del programa de todo ganada. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Eh... A ver, le pregunté a la demás chica del... ¡Eugenia Suárez! Sí. Necesito un beso para ganarme. Te digo que si mete este pico, gana, eh. Ahora llame. No, yo te ayudo. Pico. Yo te ayudo. Un pico de ayuda. Disculpa, disculpa, disculpa. Lo voy a sustituir porque estás trabajando, estoy jugando. ¡Ahí está, los avances! ¿Vos sabés que son los únicos? No. Porque ya no puedo... ¡Arrancan los únicos el miércoles que viene! No pará, también. Pero ya tienen tu el mismo tema que vos. Por vos. Voy pareando. Me va a venir a Rodríguez. A mí lo prometí. Dale, ve a estar por mí. Se van a perder un día tan pesado. ¡El día! Te iban a pensar de mí. Nada, ¿eh? ¿Qué les hicieron? Bueno. Es un pico... ¿Me van a tener? ¿Le haces? Sí, sí, es un mítico. ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! Son dos. ¡Ay! ¡Claro! Son dos. Son dos. No puedo. Se supone que es mi amigo Mirá, la china suena y le dice Ganan el viernes Pero pará, me hacés ponerle mal Ya pediste uno Pero me dijiste que era uno Pero no te podías decir nada Ahí está ¡Señores!